La Secretaría de Educación de Ibagué se anticipó a la situación que se debía venir con el COVID-19, dado que las familias ya no iban a llegar a las instituciones educativas. Entonces, las escuelas de padres que se deben desarrollar por parte de las mismas instituciones, necesitamos diseñar una estrategia de poder llegarles a ellos a través de un medio muy fácil, que es la radio. Comenzamos a identificar el horario más propicio para que las familias pudieran escuchar ese programa y poder tener mayor cobertura, porque fue los días martes en las horas de la mañana una hora de programa para aquellas familias que no pudieran escuchar el programa en vivo, porque se hace en vivo, no es un pregrabado. Le enviamos a través de las instituciones educativas el podcast y las temáticas las fuimos estableciendo con las necesidades de las familias. Por ejemplo, el manejo del estrés, el manejo de la ansiedad, fortalecer el aprendizaje de sus hijos a través de la interacción, manejar el tiempo. Los temas han sido espectaculares, el consumo de spa, los vínculos afectivos, ese proyecto de vida familiar. El 70% de las instituciones educativas del municipio se vincularon a la estrategia, insisto, teniendo en cuenta la autonomía institucional, por donde vamos, descubrimos un camino que es una oportunidad por la pandemia en ese sentido. Entonces, en conclusión, escuelas de familia van hasta la casa. Gracias por ver el video.